Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas, donde vamos a hablar de una exposición Autopsia de una ciudad, la vida del Sacamantecas, una exposición ubicada en la Fundación Sancho el Sabio y que se enmarca dentro de la segunda edición del Festival Zacatumbas. Para hablar de ella y del festival, y más concretamente de esta exposición, estamos con el director de la Fundación Sancho el Sabio, Jesús Zubiaga, y con el director del Centro de Estudios de Imagen Sancho Leil, Ander Gondra. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Bueno, como comentaba, esta exposición se enmarca dentro del Festival Zacatumbas. Ander, cuéntanos un poco, para que contextualizar un poco el motivo de por qué esta exposición se encuentra dentro de este festival, ¿en qué consiste un poco el festival? Bueno, es un festival que dura un par de semanas y que este año celebra su segunda edición y que pretende generar en la ciudad de Vitoria de los Teis espacios en los que reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la muerte o con la cultura de la muerte, como lo hemos llamado. Entonces, bueno, la exposición es un poco el pistoletazo de salida y a partir de ahí se van a desarrollar en la ciudad estas actividades de diversa índole en los que habrá espacio para cuestiones infantiles, más culturales, más de ocio. Así que, bueno, una propuesta así bastante genérica, pero novedosa, me parece, al menos en el panorama nacional. ¿Por qué elegís la figura de Sacamantecas para este festival? Bueno, la verdad que en el caso vitoriano, cuando uno echa la vista atrás y busca referentes, aunque es un poco difícil llamarlos referentes, pero mitos o figuras un poco de importancia en lo criminalístico o en lo relacionado con la muerte, pues aparece sí o sí en Sacamantecas y como creo que está en el imaginario popular de toda la ciudadanía, pero quizás lo está de una manera un tanto simplificada, pues bueno, nos parecía oportuno dar una visión un poco más amplia y más compleja de lo que fue su caso y de cómo ha llegado a estos nuestros días. ¿Es coincidencia que este festival coincida con la celebración del Día de los Difuntos o no tiene nada que ver? No es coincidencia, las fechas están escogidas de tal manera que el punto central prácticamente de la programación sea el 31 de octubre, 1 de noviembre, que siempre ha sido un momento en el que especialmente se ha recordado, se ha tratado de conmemorar a los difuntos. Entonces, bueno, ya son fechas cargadas, pero quizás en los últimos años eran fechas que se iban descargando, no sé si por culpa o por la irrupción de festividades como Halloween y la idea es un poco volver a cargarlas de significado, volver a cargarlas de contenido por medio de actividades que igual ya no son religiosas, pero que son culturales. Una actividad, ¿no? Es esta exposición, así en líneas generales, Jesús, que es lo que se puede encontrar una persona, esta exposición además es gratuita, ¿no? ¿Cuándo se acerque a la Fundación Sancho el Sabio, así un poco en general? Sí, es gratuita y es pues una de los actos que nosotros hemos aceptado también dentro del Festival de Zacatumba, es el segundo año y siempre la Fundación Sancho el Sabio estaba recordando cuando hablaba a Ander, cuando decís este personaje, ¿no? Sí. Sacarmantecas, ¿por qué va a ser protagonista de esta exposición? Y es que es un personaje que tiene alrededor esa mitología creada y esa mitología ha generado muchísima documentación. La base nuestra siempre es atraer gente a nuestro centro, los centros de documentación están cambiando mucho, el público del centro de documentación ya nos consulta más vía internet que presencial y estos centros tienen una colección formada desde hace muchísimos años pues que es apasionante, sobre todo para los que trabajamos ahí, ¿no? Entonces una forma de atraer a la gente y de emplear esa documentación es proponer este tipo de actos, este tipo de exposiciones que están basadas en esa documentación, en eso que hemos ido recopilando, ¿no? Y en este caso el centro de estudio de la imagen y Ander han hecho un trabajo magnífico de un personaje mítico pero es el centro de la exposición pero no lo es todo, ¿eh? Y ahí iremos hablando, o sea, yo creo que en este caso han sido más los alrededores de este mito, los alrededores que son muy interesantes y que además están basados, repito continuamente, en una documentación de una época muy rica. Sí, al final hay poca gente en Vitoria que no conozca la figura del Sacamantecas y sobre todo en los últimos años se están haciendo visitas guiadas que te explican un poco la vida de este hombre. Antiguamente aquí en Vitoria se decía a la gente que iba a venir el Sacamantecas y en otros lugares era el Coco y además, bueno, pues también han surgido muchas publicaciones, mucha documentación. En lo que es la documentación de los fondos de la Fundación Sancho del Sabio ¿cómo habéis realizado esa selección? y ¿por qué habéis decidido hacerla, centraros más en lo que es la vida de este hombre a partir de su detención y menos no en lo que fueron igual por sus crímenes? A la hora de realizar esa selección de la documentación, ¿en qué os habéis basado? Sobre todo, bueno, va a hablarlo más. Ander, que al final es el que ha hecho la selección. Yo creo que es muy conocido el tema de los crímenes, en prensa, digamos que dentro de esto que estamos comentando sería lo más llamativo, lo más conocido, lo que, como has comentado, se ha convertido en un asustaniños y ¿qué ha pasado? Es evidente que quizá por esa complejidad o por ese tratamiento que ha hecho la prensa tan de seguido, con todo el proceso y tal, se ha hecho tan conocido, ¿no? Por, bueno, como comentaremos luego, por la intervención de médicos. En su época fue, pues una noticia, yo creo, que a nivel nacional, porque Ander ha recopilado, pues desde la vanguardia, periódicos madrileños, quiero decir, en su momento fue una noticia muy llamativa, ¿no? Y yo creo que esa es la generación del mito, esa intensidad de la noticia es la generación del mito. Y la parte, digamos, criminal era muy conocida, pero la parte de alrededor es lo que, la parte más original de la exposición, hablar de la cárcel, de los médicos, de la repercusión en la prensa, del proceso, que para su momento, o sea, estamos hablando de una ciudad, o sea, que todo esto sucede en una ciudad de poco más de 20.000 habitantes, 20 y tantos mil habitantes en ese momento, y que se cuestionaba muchas cosas. O sea, da una sensación para el momento de actualidad, de modernidad, en todo, en la cárcel, en la intervención de los médicos. Yo creo que en ese sentido, el hacer hincapié en todas estas cosas de alrededor es la parte más interesante de la exposición. Y la parte que igual le falta a la gente, ¿no? Porque al final, todos sí que conocemos un poco de sus crímenes, pero igual a partir de ese momento de su detección, igual estamos un poco más despistados y al final completamos la historia, ¿no? Claro, la idea es que había más bien una leyenda negra rodeando Sacamantecas, que es la que todos tenemos en mente, pero había que contextualizarla en una ciudad que, como decía Jesús, estaba dando una serie de pasos, hacía un progreso incluso ejemplar en términos nacionales. Por lo tanto, hay como esas dos velocidades, ¿no? La de un medio rural, del que nace Juan Díaz de Garallo, que aún arrastra muchos problemas y que, sin duda, puede verse abocada, no digo por justificarlo, pero a situaciones de crimen y de criminalidad, ¿no? Y una ciudad que, en cambio, está viendo cómo se convierte en un referente en lo carcelario, en un fin de instituciones culturales y científicas que están un poco a la vanguardia y que se ven, en ese momento, con necesidad de tutelar o de tratar de gestionar el caso de este criminal de la manera más justa posible. Por eso se aprecia, ¿no?, detrás de esa leyenda negra que Vitoria hizo, bueno, un esfuerzo por tratar de tratar, malgada la redundancia, a este preso tan paradigmático de la manera más humana y justa que se pudiera. Sí, al fin, bueno, la exposición comienza una serie de vinilos, ¿no? Comienza con una introducción, hablamos ya del momento de su detención que le detuvieron el 29 de septiembre de 1879 y hay un vinilo, específico, ¿no?, de la cárcel, de esa cárcel celular que fue la primera, ¿no?, del Estado español y que se encontraba situada, ahí vemos las imágenes, esta cárcel, para quien no lo sepa, en la avenida Paz, la calle Paz, ¿no? Sí, está más o menos, para hacernos una idea, aunque no es exactamente ahí, a la altura del corte inglés, en frente de lo que sería de Endaraba, en un emplazamiento por el momento bastante céntrico y de ahí se trasladó desde la cuesta San Vicente, que es donde había estado emplazada hasta el momento, en un palacete que se había reformulado como cárcel, el de época medieval, que ya para el año 1860 no cumplía los requisitos que se empezaban a requerir, ¿no?, para el tratamiento, como os decía, más humanitario, higiénico de los presos, entonces, bueno, se construyó esta primera cárcel celular del Estado, que sirvió luego como ejemplo y como modelo para muchas otras, y que ya ponía en práctica una serie de medidas de control y de cuidado verdaderamente notables, y es ahí donde llega Juan Díaz de Garallo al momento de ser detenido, es ahí donde se le interroga para que termine aceptando que ha cometido una serie de crímenes a lo largo de los últimos años y es ahí donde se suceden, la verdad, que un montón de anécdotas muy curiosas que aparecen también narradas en alguno de los vinilos de la exposición. Que bueno, nos vamos a desvelar para que la gente vaya. Efectivamente. Y las encuentre allí. ¿Cómo trató la prensa, no?, que es el asunto del Sacamantecas, al final fue un boom, como quien dice. Durante los años en los que va cometiendo los asesinatos, en realidad en la victoria de la época tampoco había muchos periódicos de tiradas y amplia, eran más bien dos, y tenían muy poquitas páginas y no estaban estructuradas de la manera en la que estamos hoy día acostumbrados, sino que eran una suma y un revuelto de noticias procedentes de todo el Estado que se componían un poco a modo de colás y en las que uno no ve demasiado claro que es más importante que lo otro. Entonces, a veces los crímenes tienen una nota al pie ahí, demasiado pequeñita, porque a la par hay una noticia que puede ser sobre cualquier evento nacional más o menos relevante. Así que bueno, en ese sentido, tampoco nos topamos con titulares verdaderamente grandiosos, incluso la detención o el proceso judicial se cubre también de esta manera más o menos sigilosa, pero sí que se constata que cada vez que había algún evento reseñable, por pequeño que fuera, aparecían estos dos periódicos y además aparecían con posiciones encontradas, porque nos estamos refiriendo a periódicos de una posición ideológica muy diferente, uno de ellos Carlista, para entendernos, y el otro liberal, y ambos se posicionaron en un espectro bastante distinto a la hora de evaluar el caso. Así que bueno, el eco en prensa fue notable y sobre todo yo creo que más notable sería el eco popular en las calles, que es lo que no se puede medir a día de hoy, pero que se intuye que tuvo que ser enorme. Sí, porque el día de la ejecución estaba repleto o no de gente. Sí, el día de la ejecución, dos años después aproximadamente de esa detención que comentabas, se dice en uno de los periódicos que se reunieron en Judith Mendy junto al antiguo polvorín unas 10.000 personas, hombre, yo pondría un poco en suspenso esta cifra porque si hoy día aún no somos capaces de ponernos de acuerdo en las cifras de las manifestaciones y tal, pues bueno, no sé cómo harían la medición en ese momento, pero si fuera cierto nos estaríamos refiriendo a la mitad de la ciudad prácticamente, desplazándose hasta un lugar que no es que estuviera demasiado lejos, pero que sí que eran las afueras del núcleo urbano y se congregaron allí para presenciar un ajusteamiento, que eso es también algo que se trata un poco de explicar y contextualizar en la exposición, porque no está tan lejos en el tiempo y nos choca que esto se podía convertir en un espectáculo, pero bueno, en realidad cuando los ajusteamientos eran públicos por algo lo eran, porque trataban de ser modelo o ejemplo de la mala conducta que no debía repetirse porque si no todos estábamos abocados más o menos a un fin semejante. Uno de los vinilos, yo estuve ayer viendo la exposición y uno de los vinilos que más me llamó la atención era un poco lo que comentabas el tema de los médicos, de esas análisis que hacían, un vinilo que se llamaba ¿es cuerdo o es loco? Ese vinilo me llamó mucho la atención porque al final no se habla de cómo había ideas encontradas sobre la situación mental del Sacamantecas. No sé, documentación que habéis recabado, no sé si os habéis hecho ya vuestra propia conclusión o no. Sí, bueno, es un tema, yo creo que lo ha explicado bien Ander, la situación que había en el campo a la vez, el enfrentamiento que él estudia muy bien entre Apreis, el médico de Vitoria y Esquerdo, el de Madrid. Y yo me coloco más en la posición de Apreis, por lo menos, que este hombre era un producto o era una consecuencia o una persona, vamos, no voy a decir normal, evidentemente, pero que se daba en el mundo rural. O sea, lo que hemos comentado antes es tan famoso por toda la repercusión que hubo y porque al final era una serie de crímenes. Pero la violencia en esa época en el medio rural era muy normal también y la forma de vida después de las guerras carlistas, de toda la situación del siglo XIX, pues no era fácil en esa zona. Y de ahí a concluir que, como hace el doctor Esquerdo, que venía de una estirpe más o menos contaminada y que al final era alguien que no era totalmente responsable de sus actos. Bueno, ahí lo interesante es lo que se comenta en la exposición y en el texto, es ese comienzo de esa ciencia que nos ha llevado a una evolución, bueno, pues psicología criminal, bueno, la medicina también, la forma de, ese mito que hay también de que el criminal tiene unos rasgos definidos. Sí, con mediciones, incluso de la cabeza y que a través de eso igual podías darte cuenta de que esa persona haya cuidado, ¿no? Sí, ha llegado hasta el siglo XX cuando comentábamos que hubo una época en que decían, yo creo que se encontró alguna alteración genética en asesinos de serie, en algunos de los asesinos de serie, y empezaron a decir que esa alteración genética pues que podía ser un elemento distintivo. Claro, todo esto se ha ido abandonando, porque imagínate que nace un niño, le hacen el análisis y dice este niño va a ser un asesino en serie, es complejo, ¿no? Y luego es bonita todo el tema de la exposición porque comentábamos lo de la cárcel y toda esta evolución. Hasta estos momentos, por eso decíamos que Vitoria era también como con el tema de la cárcel celular una avanzada en ese momento, ¿no? Antes todo el elemento de justicia para reprimir este tipo de cosas eran siempre físicas. O sea, que también en la exposición aparecen los famosos, las picotas. O sea, no había cárceles. Había cárceles para un tiempo, pero el pasarse toda la vida en una cárcel eso es muy moderno, ¿no? Cuando hablamos, esto comentaba Antonio Rivera también, en sus trabajos, dice, bueno, cuando se favorece o cuando empezamos a hablar de libertad, que le metan a alguien en la cárcel es la pena ahora. Pero antes era un poco la pena que estamos viendo ahora en países musulmanes. O sea, al ladrón le cortan la mano, les ponen en público. O sea, la pena era sobre todo física. O sea, era hacer daño. O sea, azotar. Sin embargo, el tema de la cárcel es algo que viene del siglo XIX. O sea, que es más moderno. Es una idea más moderna de pena. Más humana también. Ahora estamos cuestionándonos otras cosas. Pero es así. Hay otro... La exposición termina con un vinilo. Bueno, hablando de los últimos dos vinilos, creo recordar sobre lo que es ya, bueno, pues el cuerpo sin vida. Uno de los dos médicos, creo que ha recordado que leí que se queda con el cráneo. Dice que se queda, ¿no? Con el... Ese es uno de los temas que dejamos un poco ahí en suspenso porque no está del todo resuelto. Y es, pues, si no me equivoco, se llama El misterio de la calavera porque realmente a día de hoy sigue siendo un enigma, un misterio. Sí que es cierto, y se trata de explicar un poco en ese panel, que en la época casos como este, tan sonados que habían ocupado durante años a especialistas, claro, terminaban casi por convertirse en fetiches, ¿no? Que los propios médicos, pues habiéndoles dedicado tanto esfuerzo y teniendo unas teorías en principio tan desarrolladas, querían conservar algún resto, algún elemento post-mortem, ¿no? Una vez que el preso había fallecido, pues que podía ir a parar a una colección, en este caso de algún museo científico de criminalística, ¿no? Entonces, en el caso de los Acamantecas, se sabe que la autopsia fue muy popular, se congregaron allí docenas de especialistas de diversos campos, se analizó el cerebro, en el que obviamente se intentaba de ver si allí había alguna prueba que concluyera, ¿no? Lo que unos y otros habían estado defendiendo. Entonces, por lo menos ya sabemos que el cerebro no llegó hasta la tumba. La tumba del Acamantecas no fue una tumba común y corriente, fue la fosa común del cementerio de Santa Isabel, no había posibles en la familia para hacerse cargo del cuerpo y para darle una sepultura más digna. Entonces, se intuye que se le enterró sin cerebro, pero también se cree, y es casi seguro, que es el enterró sin cabeza. La cabeza había sido analizada desde todos los ángulos y puntos de vista posibles y lo que no se sabe a ciencia cierta es quién se quedó con esa cabeza. Lo que sí he podido localizar y es lo que aparece reflejado en ese panel, es una pequeña referencia, en una entrevista años después, a un familiar de Ramona Price, el médico vitoriano que había trabajado el caso, en el que dicen que ellos sí que recordaban que en su despacho, hasta que falleció Ramona Price, tuvo el cráneo de los Acamantecas ubicado ahí entre sus libros, me imagino, como una muestra de lo que fue este caso tan sonado a finales del XIX y que cuando fallece, sus albaceas o la gente encargada de gestionar su legado lo enterró. Hasta ahí podemos leer lo que se cree, en todo caso, a día de hoy, por quienes han seguido trabajando el tema, es que enterrarlo, enterrarlo, es posible que no se enterrase, sino que pasase a otra mano, que podría ser la de la institución madrileña, que continúa con el legado de quien fue el representante de la otra vertiente. Si así fuera, la verdad que sería simpático, porque aunque estuvieron enemistados durante el proceso y cada uno tenía una posición bien distinta, quizás en el entorno al cráneo también llegaron al final una especie de entendimiento, de decir, mira, aquí nos lanzamos los tratos a la cabeza, pero el caso fue verdaderamente importante y notable a la hora de hacer un desarrollo de la psicología y del análisis clínico, y puede entonces que esté en alguna colección privada, que hoy día aún no ha salido a la luz, pero lo más probable, al menos desde mi punto de vista, es que no esté enterrado, que no está bajo tierra. Bueno, otro misterio, ¿no?, de este caso que queda ya un poco en el aire. No sé si queréis hacer algún comentario acerca de la exposición, alguna cosa que no hayamos tocado. Bueno, a mí me gusta mucho el panel final, que se llama Ecos, y que hace referencia precisamente a eso, a cómo resonó el Sacamantecas y sus crímenes en el momento inmediatamente posterior a su ajusticiamiento, pero también años después, cuando la prensa, nacional, local, y más o menos territorial, refiriéndome al País Vasco y Navarra, casi con una continuidad anual, refería a noticias de pueblos en los que había aparecido un forastero al que los niños, las mujeres o los hombres de la localidad identificaban como el Sacamantecas, de manera así un tanto estrafalaria, se le comenzaba a perseguir, se le comenzaba casi a pedrear, y tenían que intervenir las autoridades civiles para detener aquel linchamiento basado en la misma nada, ¿no? O sea, ya el Sacamantecas es el que se había convertido en una figura absolutamente legendaria, y todo eso viene del caso Vitoriano, que hay que recordar que en realidad en ninguno de sus crímenes se constató que él hiciera nada con las mantecas, con las grasas, que eso también es una parte del mito, ¿no? Pero ese panel final nos habla, yo creo, del clima en el que se construye el mito, pero también la vida de este hombre, la gente consumía por aquel entonces unos cuentecillos populares, unos pliegos de cordel, una literatura de romance, muy barata, que se vendía en las calles, en los kioscos, y en esas narraciones, en esos romances, tenían en especial protagonismo los crímenes, las historias de lo más escabrosas, y eso estaba, ¿no? En el magma un poco de toda la ciudadanía. También a los niños se les dormía con cantinelas y con rimas ligadas al Sacamantecas, al coco, como decías, o al hombre del saco, y tal y cual. Así que, bueno, no es de extrañar, yo creo, que en esos miedos recurrentes, pues esos ecos del asesino vitoriano perdurasen durante décadas y al final protagonizan también nuestra exposición, que es una manera, ¿no?, de decir que sí, que sigue vivo y que sigue despertando interés. Sí, yo creo que continuará, ¿no?, despertando este interés, porque la gente cada vez se entera de más cosas y quiere mantenerse informado y una buena forma nueva es acudir a esta exposición para ampliar esos conocimientos. Sí, la verdad es que es uno de los buenos motivos, ¿no? Está en la Fundación Sancho el Sabio, tenemos un horario, bueno, con una apertura, el horario que tenemos al público, que quizá no es el mejor horario para las exposiciones, pero pretendemos hacer también unas visitas guiadas, yo creo que la parte interesante, le habéis oído hablar a Ander, suele hacer unas visitas guiadas magníficas, y le vamos a proponer por lo menos hacer unas tres visitas que la gente se vaya apuntando, porque puedes acudir a la exposición, leer, ver los libros, pero no es lo mismo que te lo explique quien ha generado ese texto, esa es un poco nuestra intención. Sí, porque al final, con tu explicación ahora mismo, yo que estuve ayer, al final se completa mucho más, y te lo cuentan de otra manera y te llega de otra manera también. El horario de la exposición, que lo tengo aquí es de lunes a jueves, de nueve a una y media, y de tres a seis, y luego los viernes de ocho a tres. Sí, es nuestro horario de trabajo, y cubre todo nuestro horario. Con una entrada gratuita también. Eso es, sí, sí. Bueno, si te parece Ander, ahí comentamos un poco lo que es el festival, que esta exposición se encuentra dentro de este festival, ¿vais a hacer también más actividades a lo largo de estos días? Sí, bueno, el Ecuador del festival, como te decía, es el 31 de octubre, y esa noche celebramos la noche de ánimas, esta noche, celebramos la noche de ánimas, que así la hemos llamado, en recuerdo un poco de cómo se denominaba a este momento del año, en una antigüedad más o menos cercana, en nuestros pueblos siempre se ha vivido con especial sensibilidad esta noche y los dos días siguientes, el de difuntos y el de todos los santos, porque eran momentos en los que obviamente todos iban a los cementerios o a los lugares donde se conmemoraban los difuntos, que no sabían por qué ser el cementerio, podía ser la casa o la iglesia, y se realizaban allí un sinfín de ritos y cuestiones ligadas a la memoria, entonces, bueno, hoy a la noche en Estivalid haremos un repaso por este tipo de tradiciones, hablaremos también de la nocturnidad, de la oscuridad, de los fantasmas en Álava, que hay ejemplos muy interesantes y terminaremos con un concierto de Neónimus en el interior de la iglesia, que no es común también poder contar con el beneplácito de los frailes para que nos permitan hacer este tipo de actividades, así que, bueno, estamos encantados y luego, ya a partir del arranque de noviembre, sobre todo, el protagonismo lo van a tener dos actividades infantiles, que me parece también reseñable, que se pueda empezar a trabajar también, no de manera, obviamente, muy explícita, pero sí por medio del olvido, de la ausencia, cuestiones relacionadas con la muerte, el 1 de noviembre será también en Estivalid, mediante un taller más de tipo de artesanía, de manualidades, en el que se hablará de la huesuda, que es como el personaje que suele venir a trabajar estos temas en México por estas mismas fechas, con el Día de los Muertos, y luego habrá un segundo cuentacuentos, que repite una historia que ya el año pasado tuvo su relevancia, que es la de Zaca y Tumba, un cuervo y una patata, que colaboran juntos en una aventura que tiene que ver con la muerte o con algún problema ligado a la muerte que se quiere llevar a alguien de este mundo, y sobre todo, creo que son muy interesantes las tres visitas guiadas que planteamos ya en la recta final del festival. Una de ellas, Caminando entre cadáveres, tiene como protagonista la victoria del ensanche y del casco viejo, donde hay un sinfín de puntos que aunque no queramos o a diario percibamos como vinculados a la muerte, están ahí, son capillas sepulcrales, son antiguos cementerios, son lugares que funcionan como cárcel, si subimos por la cuesta de San Vicente, son emplazamientos donde se ajusticiaba antiguamente, así que bueno, todo eso forma parte de un recorrido que realiza una compañera de nuestro proyecto, Isabel Mellén, conocedora ampliamente de la historia de nuestra ciudad, así que va a ser un lujo, se puede hacer el 2, 3 y 4 de noviembre a las 7 y media de la tarde, el 4 y 5 de noviembre a su vez, habrá una visita que nos va a desplazar fuera de Vitoria, a la montaña La Besa, donde podremos visitar Corres y Antoñana, en este caso dejamos un poco de lado la muerte, pero sí que trabajaremos el lado un poquito más, no sé si decir oscuro o complejo de estas villas en su función defensiva, en su función de villas amuralladas que en un territorio fronterizo entre el Reino de Castilla y el de Navarra durante años han vivido periodos complicados, han tenido también emplazamientos carcelarios, uno de ellos lo podremos visitar, y han tenido brujas, porque en el caso de Corres, por ejemplo, hubo mujeres que fueron enjuiciadas y condenadas a muerte, aunque finalmente no se las ajustició por cuestiones ligadas a la brujería, así que bueno, una visita muy completita, y la última ya que seguramente es conocida para todos los televidentes es la de Marta Estramiana en el cementerio de Santa Isabel, se podrá realizar, aunque en realidad ya os digo que las plazas están completas, el 4 y el 5 de noviembre y será un repaso a ese cementerio plagado de hombres y mujeres célebres de la ciudad, contando tanto cuestiones artísticas como históricas. para apuntarse a estas actividades que tienen que acceder a través de la página web. Sí, a través de la página web zakatumba.com y ahí figuran los horarios, los teléfonos y los e-mails. Y los precios también, porque estas llevan un precio. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a VTV 24 horas a hablarnos de esta exposición y del festival, ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Gracias a ti. Y a vosotros, ya saben, acudan a esta exposición en la Fundación Santo del Sabio que les aseguro que merece la pena.